¿Qué va a aparecer? ¿La muñeca? Ay, no. No, tiene que seguir el punto y que no se lo vaya a perder. Sí, tienes que concentrarse. Dayana, deja a la otra Dayana. Luz, deja a Dayana. Sí, va a la cara, ya me llamo bien. Sí, vamos, venga. Concentrese en el punto rojo. Bien, Dayana, no hay pestañeos. Sí, pestañeos. En algún momento se le va a perder el punto, si no se concentra. Tienes que concentrarse. Como Jimmy Tito. Ya voy a salir corriendo. Tienes que concentrarse en el punto rojo. Ay, tampoco pasa nada. Déjala Dayana. No, 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 no. Tiene que buscar el punto rojo. Este lo va a perder. No, porque ya está concentrado. Ay, sí. Este es para tener un mental. Ay, sí. Gracias.